Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Y de la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Y me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién me hace chutear? Ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpe la rica Pero si sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo envolver Villana tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rojo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando ¡Gracias! Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tú eres perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te he dispuesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Yo no lo quiero repetir, baby Pa' la p***a ya, pero nunca pensé Y va a ser el último cambio Y va a ser el último cambio Y va a ser el último cambio Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya La otra vida que me llega a mí Mastiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritaba Tú misma me dices que lo nuestro es una eternidad Porque deportando no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity Porque esa es tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Hausuna belo El negrito claro Balvin Jay Balvin Jay Jay Chocolione High Music, High Flow Ajá Hay El Químico Zona Dinolo Jotai Yasu Ozuna Osuna Healthy To Hillary No, no, no Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer la demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Kris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Perfecto, me lo vi. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico. Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Una locura. Me encanta cuando lo hacemos en la cura. Antes de llegar con la foto me tortura. Se vuelve loca si le aprieto la cintura. Yeah, mi baby. Te pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos. Como Pica y Shakira, yo en mi cama la cuido. Mi baby. Te pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos. Como Pica y Shakira, yo en mi cama la cuido. Mi baby. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti. O una foto tuya agrépida que me llega a mí. Mastiba el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que no gritaba. Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad. Porque deportando no se muestra con fatality. En el cinco letras, soy quien te penetra. Colones cuando te lo haces high quality. Te pones insanity, porque eso es tu debility. En privacidad nosotros tenemos tu reality. Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís. Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos. Cómo está el expósito, me tienes bien loquito. No entiendo cuál es el problema. Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema. Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar. Por mí te secuestro y aquí no te vas. Pero si vuelve a mí, me dice vida mía. Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Yeah, yeah. Ozuna, baby. El negrito claro. Balvin. J, J Balvin. J, J. J Chocoleone. Hay music, hay flow. Ajá. Hay el químico. Yeah. Dímelo, dímelo, J. Yasu. Hey, Ozuna. Ozuna. J. Por fin. Chocoleone. Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, qué vas a hacer hoy Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a Cali, entra a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Ey, ma Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos no lo quiero No lo quiero repetir pa' la p***a ya Pero nunca pensé Y va a ser el último día Mi mujer me está me llamando Estoy igual Dile nena de contigo perreando Con mi una Mi mujer me está me llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uy, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uy, yo estaba en la disco perreando Uy, yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Y me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más se chotea ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Pero me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Ua Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Ua Yo estaba en la disco perreando 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda su amiga y amada, salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella le engañaba, como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridículas Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba como si nada Uo, oh, oh, baby, Ozuna, Chris Gettay, Odisea, por el álbum, Gaby Music High Music, High Flow, High Music, High Flow Oh, 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 oh Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando 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 Y me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien me hace un día ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rogó Yo estaba en la disco perreando 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 Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mato su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave Quedó a quemar la carretera Quedó a quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Por el tiempo se perdió a quemar la carretera Se perdió esa mamacita tan chula Buena Dale champán y se prenden candela Y se prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave Quedó a quemar la carretera Quedó a quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán y se me prenden Y se prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga ella amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio bella Le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga ella amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio bella Le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea El álbum Gaby Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión Perfect Melo B